Se confirmó la fecha para que la NFL llegue a México en 2019. Será con otro Monday Night Football en noviembre. La cuenta oficial de la NFL anunció que el choque entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers será el próximo lunes 18 de noviembre a las 19 y cuarto horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Azteca. El registro de los seguidores que quieran adquirir sus boletos ya fue abierto. Esperando que en este año sí se pueda llevar a cabo con normalidad el partido, tomando en cuenta lo que sucedió con el choque entre Chiefs y Rams el año anterior. Asimismo la NFL anunció las fechas para el resto de sus juegos internacionales. Es decir, los cuatro que se jugarán en Londres. El primero de ellos será el choque entre los Chicago Bears y los Oakland Raiders, que se jugará el 6 de octubre del presente año, mientras que el duelo entre las Carolina Panthers y los Tampa Bay Book Caners será el 13 de octubre. Bengals y Rams se medirán el 27 de octubre. Finalmente los Houston Texans y los Jacksonville Haworth se medirán el 3 de noviembre. Todos los partidos se llevarán a cabo en la cancha de Wembley.